Muy buenas tardes, una tarde más, pero también la última de este curso. Bienvenidos todas y todos a una nueva presentación de la Editora Regional de Extremadura, de las novedades del catálogo de Editora Regional de Extremadura. Siempre comenzamos, y es imprescindible mostrar, porque es así, nuestro agradecimiento, en primer lugar a UPEX, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Especialmente siempre que queremos recordar que nos acompaña Rodrigo Barril, uno de sus técnicos, y que además permite que todo salga perfectamente. Queremos también agradecer esta oportunidad que nos da a la Escuela de Letras de Extremadura, esa iniciativa verdaderamente única, que es una escuela de escritura, pero que se puede seguir online, de manera que en cualquiera de los rincones de Extremadura y de más allá de Extremadura, se puede asistir y participar y dialogar en una escuela de escritura, y que nos permite presentar diferentes géneros, y hoy venimos a presentar un género, nunca mejor dicho, un género literario diferente. Y por último, nuestro agradecimiento al Plan de Fomento de la Lectura, que transmite nuestras presentaciones a través de su cuenta de Facebook, llegando sobre todo a muchísimas bibliotecas de Extremadura. Bien, con esta hemos realizado desde enero hasta acá, en esta parte del curso, o este curso de la Escuela de Letras, 14 presentaciones. 14 presentaciones de poesía, ensayo, novela, cuento, literatura infantil, literatura juvenil, y hoy venimos a presentar un libro diferente al resto, venimos a presentar este libro, Japón desde Extremadura. Es un libro diferente y que nos gusta pensar que es un libro de una editorial, una editorial diferente, una editorial pública, la Editora Regional de Extremadura forma parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, y desde hace pronto 40 años, cumple un doble mandato. Por un lado, rescatar el patrimonio humanístico de Extremadura, y por otro, proyectar el talento de las autoras y autores extremeños. Ese talento y ese patrimonio se ofrece en diferentes colecciones, como es lógico, en una editorial, y hoy venimos a hablar de un libro que pertenece a una colección que comenzó en el año 2006, la colección Viajeros y Estables, orientada hacia, de alguna manera, la literatura de viajes, o esa literatura sin género en la que el viaje está presente, y que, sin embargo, desde el año 2010 no había vuelto a publicar ningún título. Lo que a nosotros nos generaba, de alguna manera, un problema. Tenemos mucho cariño por esta colección, en la que aparecieron títulos como La frontera que nunca existió, de Alonso Gatorre, o El viaje a Pascuares, de António Cándido Franco, o del otro lado, de Ana Olivera, pero queríamos hacerlo con un libro, en fin, que volviese a poner en marcha el motor de la colección. Y nos encontramos con un libro, el de Norico Llamasita, que hoy nos acompaña, un libro que cumplía perfectamente ese mandato. Un libro que incluía el viaje, que es el leitmotiv de la colección, que incluía una visión de Extremadura, que también está presente en muchos volúmenes de esta colección, y que estaba dentro de esa pasión oriental en la que vivimos en nuestro tiempo, y que además es una pasión absolutamente inserta en la cultura. Para conseguir un libro así, hacía falta una autora como Norico Llamasita, es decir, una autora con una enorme experiencia vital, una trayectoria, no solo de muchos años en Extremadura, sino mucho más allá, y sobre todo con una trayectoria intelectual que lo favoreciese. Norico Llamasita nació en Aomori, en Japón, es licenciada en lengua española, tanto por la Universidad de Kanagawa, como en Filología por la Universidad de Salamanca, donde además se ha especializado en Historia del Arte. Es profesora de japonés en diferentes instituciones, pues en la Escuela, el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura, en la Cámara de Comercio de Badajoz, en otros muchos lugares, y es importante destacarlo, porque de hecho incluso ella va a celebrar esta videoconferencia desde su sede, es presidenta de la Asociación Centro Hispano-Japonés de Extremadura, y publica con frecuencia sobre temas vinculados a la cultura japonesa en general. Este libro, y yo ya voy a terminar de hablar, porque me importa es Norico, este libro es un libro breve, y está dividido en dos partes, de manera que el lector, dependiendo de su interés, seguro que empezará por una o por otra. Una primera parte, en la que Norico ha conseguido transmitir una serie de inquietudes vinculadas a la cultura japonesa de un modo amplio, en un modo muy amplio, es decir, arte, literatura, tradiciones, cultura popular, etc., a través de una idea muy brillante suya, que es hacer un calendario por los 12 meses, y cada mes está dedicado a un asunto de la cultura japonesa que tenga que ver con ese tiempo, y una segunda parte, la que ha desarrollado un diario, es decir, por un lado nos entrega una parte del libro muy cerrada, 12 meses, que no van a ser más, 12, y por otro ha introducido un diario que en realidad es un goc in progress, es decir, ella puede continuar cuando quiera con este diario que en realidad sobre todo está centrado en sus primeras vivencias en Extremadura, en sus primeras vivencias y en algunas especialmente importantes para su biografía, como es su boda en Gata, en esa zona norte estupenda de la provincia de Cáceres, en esa zona norte de Extremadura, y que llega hasta su momento en Badajoz, ¿verdad? Bien, pues con todo esto y mucho más que cuenta el libro, damos la bienvenida a Noriko. Noriko, bienvenida. Buenas tardes y konnichiwa. Yamasta Noriko, soy Noriko Yamasta. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por presentarme tan detalladamente que ya no voy a presentarme más. Muchísimas gracias a todos por visitar esta videoconferencia y también voy a expresar mi agradecimiento a la Escuela de Letras de Extremadura y a UPEX por darme esta ocasión de presentar mi libro Japón desde Extremadura. También me gustaría dar mis profundos y enormes arigatou gozaimasu al director Luis de la Editora Regional de Extremadura por apoyarme siempre este largo tiempo. Y a Pedro Martín González, gran maestro de artes marciales de Bujutsu, por prologar este libro. La verdad es que el prólogo de Pedro dio un valor literario también a mi libro. Isabel, Isabel Cabezas. Arigatou gozaimasu por corregir mis erratas kansinas. Mou kansinas, sí. Hoy es la segunda presentación para los expertos en letras. Entonces, así que me gustaría hablar de un tema un poquito más literario. Otro día en la presentación en la Feria del Libro de Badajoz me di cuenta de que es un libro raro. En cuanto al género literario, estuve pensando cómo definiría este género, pues muy caótico, tal y como lo soy. Hay temas tan variados, miseráneos, que podrían marear. Por ejemplo, haikus, historia, lingüística, viaje, diario, cuentos, mitología, recuerdos, noticias, fantasía, arte, gastronomía, temas religiosos también. Mis pensamientos también. Pero, claro, no sabía cómo definir el género, ni seguramente el director Luis tampoco podía decir, a ver, cómo, verdad. Y el más cercano sería el ensayo, estilo europeo o más francés, que sería, ensayo literario sería, pero ese ensayo suele tener una convicción o unas opiniones personales un poquito más fuertes. Y, sin embargo, en mi libro carece de esa convicción, sino escribo un popuri de cosas, impresiones mías. Y pensé que a lo mejor este género podría ser algo novedoso, pero en Japón no es tan novedoso. Voy a explicar un poquito sobre un género literario llamado Zuihitsu. Entonces, pasar dos, por favor, primero. Rodrigo, muchas gracias. Esta es la presentación de mi libro japonés de Extremadura, de Editora Regional. Eso, muchas gracias. Género literario japonés, Zuihitsu. Hay tres grandes obras de Zuihitsu en Japón y la historia es bastante larga. La primera obra de Zuihitsu es el libro de Almohada, de Sei Shonagon, del siglo X. Sei Shonagon es una mujer, fue, era una mujer, y ella describía el cambio estacional y la vida cotidiana de la corte. Digamos que es una literatura de la corte también. Digamos que en el término actual sería como si publicara así constantemente el Twitter, los textos en redes sociales, las impresiones, así. Y se ha hecho un libro, como el libro de Almohada. En el libro dice que a ella le gusta, en la primavera me gusta observar el amanecer. Las líneas honduradas de las montañas blanqueadas por la tenue luz, las nubes finas y propias se extienden. Entonces son impresiones que le da observando la naturaleza, sobre todo el amanecer. Y entonces cada estación tiene su rasgo y algún gusto, ¿no? Bueno, es el gusto de ella. Y esa observación total no opina tan fuertemente. La segunda obra es un relato desde Michoza, de Kamono Chome. Puse el año ya de publicación. El año 1212. El siglo XIII. Este también. A mí me influyó mucho esta obra porque a mí personalmente me gusta mucho. Bien, pero no lo leí en japonés, sino lo tengo aquí la versión en español. El libro en papel. Un relato desde Michoza, de Hiperión, perdón. Sí. Como ya casi llevo 20 años aquí en España, es que no tenía oportunidad de conseguir el libro original. Pero bueno, escuché el audiolibro, el original, pero no tiene nada que ver con la lectura. Bien. Entonces leí primero la versión en español. Pues estaba muy bien. Y me gustó mucho. Y tenemos una gran ventaja de leerlo en español también. Y luego ya lo explico. Primero, la tercera obra, Ocurrencias de un nocioso de Kenko Yoshida, del siglo XIV, que sería ya más o menos de la misma época. Y la línea también más o menos de la misma. Entonces voy a explicar conjuntamente en la siguiente disposición. Bueno, esto es una anécdota. Cuando lo leí en español, me pareció que la lectura en español tiene dos ventajas. La primera, el español actual es muchísimo más fácil de entender, bueno, fácil de entender, que el japonés del siglo XIII, para mí. Eso sí, sin ninguna duda. Porque es que el siglo XIII es la época de, pues aquí en España sería del Alfonso X, o del libro de Alessandre, esa época, ¿verdad? Que no se escribía ni siquiera en el español, digamos, era la lengua romántica, ¿no? Entonces, se puede imaginar. El japonés también ocurría lo mismo, que no tiene nada que ver con el japonés actual. Entonces, que me facilitaba transmitir las sensaciones un poquito más actualizadas. Y el ritmo musical del español es muy agradable al leerlo. Esto es increíble, pero es que cuando leo una obra en español, siempre hago así, como si estuviera escuchando una música, que se me mueve la cabeza, como que estoy cantando así, que muevo la cabeza. Y yo creo que tiene un ritmo al leerlo también. No estoy leyendo así con el sonido, pero hay cortes de palabras y hay espacios que no tenemos en japonés. Ahora vamos a ver las dos versiones, en español y en japonés. A ver, Hojoki empieza así. Hojoki, perdón. Hojoki es un relato desde Michoza, aquí viene, en japonés. Y a ver, a ver si leo bien. Fluye incesantemente el río y su agua nunca es la misma. La espuma flota en el remanso, ahora formándose, ahora disolviéndose, permaneciendo efímeramente. De igual forma, sucede con el hombre y sus moradas en... Que no se ve... Que se acuerda, espérate. En... La... ¿Qué me puede decir? En la tierra. En la tierra, sí. Esa parte está un poquito escondida. Sí. Ikamono Chome. Esa versión en español de Hyperion de 2009. Que hay muchísimas versiones, así que no es la única. Y a ver, vamos a leerlo. En la versión japonesa. Yukukawa no nagaare wa taezushite, shikamo, moto no mizuniarazu. Yodomi ni ukabu utakata wa katsukiye, katsu musubite, hizashiku to do maritaru tameshinashi. Yononaka niaru hitoto sumikato matakakunogotoshi. He intentado leerlo cada idioma a su forma, pero bueno, que no sé si... Pero, para mí, por ejemplo, la primera parte, fluye incesantemente el río y esa agua nunca es la misma. y yukukawa no nagaare wa taezushite, shikamo, moto no mizuniarazu. La longitud, tanto longitud como el ritmo, para mí es parecido. No sé cómo lo ven. Lo ven... Bueno, eso sí, luego sí que me gustaría escuchar vuestra opinión. A lo mejor ya mi cabeza se han mezclado las dos perspectivas japonesa y española y a mí me parecen las dos como muy parecidas. Y de hecho, siempre digo que la fonética del español y el japonés son muy parecidas. Sí, estoy segurísima. Eso sí. Bien, pasa, por favor. Entonces, estuve pensando por qué sería y pensando en el ritmo, así pensando en las canciones y el ritmo de los villancicos es que son parecidos a las canciones japonesas. Entonces, estuve analizando un poquito las sírabas, etcétera. Entonces, los villancicos son poemas o versos de arte menor de esas sílabas que serían seis y ocho octos sílabas. ¿Verdad? Y, bueno, aunque hay otro que sería alejandrino que ya que he hablado del libro de Alessandre que son septisílabos y septisílabos. Esto también coincide con después hablaré pero de haiku o tanca de siete siete sílabas. Entonces, poemas japoneses son versos de arte menor. Pues, podría ser. Podría ser. A ver, es que tanca no sé si aquí no es muy... No creo que sea familiar aquí. Pero haiku sí. hay tankas. De hecho, en la literatura en Extremadura hay autores que han escrito tancas. Estoy pensando en Eje Campos Pámpano. Creo que nos está acompañando un autor de haikus que es un reciente Carlos Medrano. En fin, que es presente en Extremadura es igual que hay cerezos como en Japón hay también un interés o se encuentra expresivamente el amor es mutuo. Interesante. Sí. Esta métrica. En ese sentido, sí que a lo mejor les podría interesar porque aquí se ha establecido un sistema de 5-7-5 sírabas, ¿verdad? Pero allí en realidad en japonés utilizamos no sílabas sino son moras. Moras sería un poquito raro saber. Por ejemplo, una consonante y una vocal vale. Una sílaba también vale. Lo que pasa es que la N suelta se cuenta como una mora. Entonces la palabra ya para nosotros son dos moras. Entonces la métrica cambia un poquito y dicen que en japonés el haiku de japonés se acorta un poquito. Es más cortito. También hay otros elementos fonéticos que sería como geminados como pitta. Serían dos sílabas, ¿verdad? Pero en japonés sería pitta que esa de salto también se cuenta. Entonces otra cosa que tenemos la vocal larga también y se alarga por lo tanto son dos moras y así ya se ve un poquito de diferencia métrica. bien entonces ya vamos a seguir un poquito que nada uta 5-7 5-7 5-7 5-7 y al final se acaba con 7 siraba o moras así sería bien entonces el ritmo musical que yo llamo que es como los pillanticos serían tan ta tan ta ta campana sobre campana ¿verdad? sí y hay otra que es muy famosa que es una canción popular japonesa que se llama Sakura Sakura se podría hacer con eso Sakura Sakura ahí va que coinciden muchas canciones populares japonesas con el ritmo de villancicos entonces a lo mejor los ritmos de haiku o tanka que lo tenemos aquí en el corazón que es parecido al ritmo cardíaco ¿verdad? así como tan ta tan sí es lo que pensé entonces podría ser algo universal bien eso ha sido una anécdota nada más así que ya vamos a pasar a la siguiente sí bien Zuihitsu en Japón desde Extremadura bueno ya lo denomino así Zuihitsu como el género literario de mi obra entonces la primera parte calendario oriental allí he seguido la línea de un relato desde la choza de Kamonochome que él buscó una analogía histórica universal con muchos hechos reales así y comentando sobre esos hechos sus impresiones y pensamientos entonces yo también quería intentar crear un tipo de ¿cómo se decía eso? un coraje y coraje para expresar una analogía sí y también la perspectiva de un relato desde mi choza me influyó mucho sobre todo el budismo y el pensamiento del autor es que es un monje budista y a la vez se sale un poquito del pensamiento budismo y siempre habla personalmente sobre su pensamiento y eso me ha gustado mucho y también que me ha salido así también y claro lo de Zuihitsu de Kamonochome es del siglo XIII que es bastante antiguo me gustaría actualizarlo un poquito pero mezclando con el pasado también entonces es lo que intenté mezclar todo y a ver que sale así era y pasa por favor Rodrigo gracias y la segunda parte mi vida extremeña mi vida extremeña esto sí que siempre digo que me costó muchísimo que sobre todo para para saber mi perspectiva o si es extremeña o japonesa o soy o soy extremeña o me consideran como una extremeña o japonesa china asiática entonces ¿quién soy yo aquí en Extremadura? así que me gustaría compartir un poquito a ver me gustaría saber cómo serían las perspectivas de los extremeños que aquí están puedes pasar me gustaría hacer un cuestionario muy básico típicas preguntas de examen ¿cuál es el intruso? muy difícil esta pregunta es difícil parece fácil y difícil y la pregunta 1 A japonés B Tokio ¿estrimeño? o chino si quieren contestar por favor podrían escribir por chat eso sí ¿verdad? A B C D o E otra opción también podría ser pueden escribir por chat ¿verdad? sí se puede escribir por chat todo el mundo todos el chat abierto así vale perfecto tenemos ya una D una D sí una D interesante es que no me lo esperaba yo es que tenía dos opciones para las respuestas eso bien seguramente es es que es muy difícil de hecho vale entonces voy a decir por ejemplo japonés es extremeño y chino puede ser bueno solo puede ser masculino y Tokio es un hombre común que puede ser tanto mujer como hombre ¿verdad? puede ser una opción podría ser una opción sí a ver bueno sí sí puede ser puede ser sí B puede ser o geográficamente podría ser la C también ¿no? extremeño porque son asiáticos y otro extremadura sí bien entonces os voy a contar mi bueno mi respuesta mi respuesta pues no hay ningún intruso porque a mí me llaman así una japonesa vale Tokio pues extremeña también pues yo quiero considerarme como una extremeña y china porque me llaman así bien y la segunda pregunta ¿cuál es el intruso? a ver esta sí que es más difícil la E china negra japonesa gitana bien china puede ser un país y una nacionalidad negra puede ser el color u otra cosa japonesa nacionalidad y gitana ni idea sí buena sí muy buena respuesta me parece pero muchas gracias por responderme de verdad Marta y Miguel bien entonces ahí está la respuesta está aquí en Japón desde Extremadura que a mí me han llamado de todo exacto exacto es importante saber a qué nos referimos ¿no? pues es que esta pregunta es muy personal muy subjetiva así que puedes decir cualquier cosa vale entonces que me han llamado de todo que me han llamado china negra japonesa y gitana así que también que no hay intruso puede ser una persona sí bien entonces en la tercera puedes pasar entonces cuál es el intruso guapo gordo listo y fuerte esto ya cada uno puede decir a ver qué dice Marta a ver qué dice Marta eso ya es que Marta pobre es que variente mira los tres primeros son masculinos muy bien el de lingüísticamente sí ¿verdad? sí podría ser bueno pero no hay respuesta correcta ya os digo puedes decir como os parezca sí pero Miguel sí que yo te entiendo también es fenomenal digo entonces este es mi marido guapo gordo listo y fuerte mi marido urbano sí así que todo es opinión todos son intrusos sí todos son intrusos así es así es me parece perfecto sí sí que ha sido Marta la D vale muchas gracias pues eso que para mí todos son intrusos o no hay ningún intruso ahí está entonces los que piensan igual que yo que no hay ningún intruso pues bienvenido al mundo de Norico ahí está muchísimas gracias por escucharme que ha sido una tontería así es la última sobre todo muchas gracias por todo y dejamos que tengamos preguntas ahora Norico por favor sí por favor que me interesa mucho porque al margen de las que puedan entrar en el chat sí que hay una pregunta que sé que te hacen siempre cuando cuando leen tu libro y cuando has presentado en la Feria Libre de Badajoz y es es una pregunta muy obvia pero sé que te cuesta me cuesta trabajo responderla y es bueno ¿qué tienen en común Japón y Extremadura? eso sí es que me cuesta es que para mí la gente y su actitud y querer la verdad es que me está costando muchísimo hoy esa pregunta precisamente siempre digo que es el ikigai de la gente yo veo tanto a los japoneses como a los extremeños limito a los extremeños que tienen ganas de vivir que siempre están contentos y como que sí que ve el lado bueno de la vida es lo que veo a lo mejor solo es mi impresión pues ¿en qué se diferencian? ¿en qué se diferencian? ¿en qué se diferencian? también son muchos bueno básicamente yo digo que la gente es la misma ¿no? pero el clima sobre todo eso sí superficial pero a mí me chocó cuando vine por primera vez aquí a España abrí la bolsa de patatas fritas y dejo una hora abierta y puedo comer otra vez está crujiente en Japón no va así que si abres una bolsa de patatas fritas tienes que comértelo entero si no se queda como ya sabes que se pierde esa la humedad esa bolsa la humedad la humedad sí fenomenal el libro lo has comentado tiene dos partes una primera un calendario oriental te tenías que ceñir a 12 temas a la fuerza sí entonces te tenías que ceñir a los 12 meses sí me imagino que han quedado cosas afuera entonces ¿qué ha quedado fuera? ¿qué has dejado fuera de ese calendario que te has dejado añadir? había un tema del otoño que hablé sobre la mitología de las lunas que la luna llena del otoño o algo así pero era demasiado no sé conocido o se podía buscar por internet y salen muchas informaciones así que lo quité eso sí aparte de eso por lo menos yo busqué los temas que no aparecía nada en español en teoría a lo mejor ya salen pero entonces es lo que intenté esto un asunto que hemos comentado en nuestras conversaciones es ese momento tremendo que tiene de interés la cultura oriental y singularmente dentro de la cultura oriental la cultura japonesa yo me imagino que si hubiese una especie de 40 principales la primera en interés en la cultura japonesa después va creo la cultura coreana que también tiene muchos seguidores pero creo que la que mayor interés hay en cuanto a cultura no solo popular es la japonesa ¿por qué crees tú que los occidentales por usar una palabra que tampoco tiene muchos significados occidental y los occidentales estamos tan interesados en la cultura japonesa? bueno en primer lugar yo creo que es por la distancia es el país más lejano el lejano oriente pero el más lejano de todo es Japón además no está en el continente sino son islas son archipiélagos que antiguamente también era difícil de llegar y eso ya yo creo que desde aquella época el romanticismo a llegar a otra cultura llama más atención creo y llamaba esa parte la distancia la lejanía tanto idiomático cultural y por el interés a lo mejor que no podría llegar tan fácilmente desde la antigüedad sí pero hoy por ejemplo el manga es casi no es sinónimo del cómic pero casi es decir tú vas a una librería de cómic y la mitad de las estanterías están cubiertas de mangas en el cine de animación el anime como tal es bueno pues una presencia constante es verdad que todos tenemos posiblemente qué sé yo a mí por ejemplo se me dicen 10 películas que te hayan conmovido pues igual una es el viaje de Chihiro mira que la historia del cine es grande pero Miyazaki me parece un creador único sí que es verdad que la cultura contemporánea también atrae es decir cuando se dan los premios Nobel cuál es el comentario de todos los años a quién no se lo han dado ¿verdad? sí a otros japonés entonces esa esa presencia constante ¿qué te parece a ti? a mí es que os digo la verdad tampoco soy tan consciente de de que la cultura japonesa está tan destacada otras no o menos o más o menos eso yo jamás he comparado con otra cultura eso no y de hecho lo veo bastante distante objetivamente y las obras buenas que se que ganan los premios pues simplemente me parece estupendo pero por ejemplo el año hace poco había un escritor inglés que ganó el premio Nobel de literatura que se llamaba bueno se llama Ishiguro Kazuo Kazuo Ishiguro es británico pero de origen japonés y tiene es que él es británico pero es japonés es que como que me entiende que para mí fue chocante y también que yo ya ya decidí alejarme un poquito del origen sino las obras buenas son buenas que soy bastante distante en ese sentido y anime me encanta y manga también pero no sé cómo decir por qué eso ya pienso igual que vosotros te considero que es bueno y así oye pues hablando de cosas que son buenas recomiéndanos ahora no es tan difícil encontrar textos japoneses en traducidos de hecho hay incluso editoriales que están especializándose de alguna manera en publicar en alguna de sus series o colecciones textos japoneses recomiéndanos algo que te parezca que debamos leer de la cultura de la literatura japonesa perdón de cultura japonesa bien más que la cultura japonesa a mí me a mí me gustó mucho leer como Zuihitsu de Haruki Murakami que se llama Murakami-san no Tokoro que es el lugar de Murakami o algo así que todavía no está publicado en español creo pero o no sé si se publica cuando le den el nobel no lo sé ¿existe? ¿ya está publicado? no creo no, no, no cuando le den el nobel igual a ver eso sí que podría ser sí pues en inglés sí que está traducido creo pero en español al español todavía no ese sí me gustaría leerlo en español pero no bueno que si a alguien les apetece traducirlo bien eso es como lectora sí porque Murakami-san no Tokoro allí mandan las preguntas de los oyentes de un radio que se llama Murakami-radio y él contesta así espontáneamente entonces las respuestas cortas pero muy interesantes sus perspectivas ¿no? es por eso pues llevamos ya 40 minutos viene siendo más o menos nuestro tiempo pero no queremos terminar antes de preguntarte un poco por tu experiencia al fin y al cabo la literatura se hace con palabras con una lengua en este caso hablamos de dos de hecho quería señalar que el libro tiene abundantes palabras y frases y versos en japonés kanjis tiene muchísimo japonés en directo quería preguntarte por tu experiencia como profesora de japonés una lengua románica una lengua tan distinta como el japonés ¿cómo es tu experiencia como profesora? en cuanto al japonés pues en primer lugar todos los alumnos que he tenido tienen muchísimo interés en japonés en ese sentido en primer lugar tengo suerte porque ya la primera barrera el primer obstáculo ya no lo tiene ellos tienen ganas de estudiar en segundo lugar la fonética ayuda bastante y los que estudian el chino y coreano también así que podría ayudar un poquito aunque son distintos idiomas hay sí que hay cierta similitud y en ese sentido si los que estudian por ejemplo el chino se les da bien aprender las escrituras sí en ese sentido sí que es curioso ver a la gente que saben tanto y que absorben tan fácilmente un idioma tan lejano que hasta a mí me choca que lo reciben muy yo digo que lo absorben fácilmente los alumnos sí fenomenal con facilidad pues muchísimas gracias Noriko muchísimas gracias a todos que el libro tiene mucho sé que incluso la semana pasada creo que se lo entregaste directamente al embajador de Japón sí que me comentó que ellos sobre todo bueno que los dos viajaban por Extremadura pero privados una semana antes de entregarles entonces me chocó que sí pero incógnitas pero la próxima vez que vengan aquí como representante de Japón eso sí me encantaría que llegue aquí a Badajoz o a Extremadura primero pues Noriko muchísimas gracias muchísimas gracias por tu charla por tu conversación por lo que nos has comentado del ensayo a la japonesa y bueno pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos han escuchado sobre todo los que nos han seguido durante 14 tardes con la que ya cerramos este curso la Escuela de Letras continuará porque además es una iniciativa que tiene afortunadamente mucho éxito y muchos alumnos y bueno pues nosotros como Editora Regional agradecemos a UPEX a Rodrigo a Marta que hoy nada más nos acompaña y que es esencial el corazón de UPEX queremos agradecer también a a todos los que nos siguen al plan de fomento y bueno pues nos emplazamos para continuar presentando las novedades que tenga la Editora a partir de la vuelta de verano muchísimas gracias a todas y todos gracias muchas gracias se honará